Después de todo lo que nos hiciste perder durante todos estos años, de tu vocación por el fracaso, de tu incapacidad de gestión, venís a tratar de cancelar la única posibilidad que teníamos de salvarnos. Estás hablando de tu hija, de Lucía. Exactamente. Y de una madre desesperada para que su hija no cometa el mismo error que cometí yo. Casándose con un pelagato, es un fracasado que lo único que le va a dar es una vida de privaciones y desgracias. Te recuerdo que entonces, cuando tu novio millonario te dejó, el único que te quiso fue este pelagatos, este fracasado. Qué bajo de tu parte, ¿eh? Traer a cuenta que un medio barato de pueblo. Te dije que sí, porque pensé que con el tiempo quizá podías llegar a cambiar. No, no. Me dijiste que no hasta que no te quedó otra. Hasta que tu novio te dejó en mitad del compromiso. Pero claro, ¿quién te iba a querer con ese problema? ¡Este idiota! Tenés razón. Me equivoqué, me equivoqué. Cometí un error. Tendría que haber esperado un candidato mejor. Ese candidato no iba a llegar nunca. Y yo cometí el error, ¿sabés? Pensé que con mi amor iba a alcanzar para que vos me quisieras. Y no quiero que a mi hija le pase lo mismo. Ese compromiso se va a cancelar. Vos no vas a cancelar nada. Vos no vas a arruinar lo que yo conseguí con tanto esfuerzo. Quiero ver cómo te arreglás para amenazar a Lucía. Ahora que yo estoy sano.